Te encontré en un tren Dejando atrás toda la locura Nos miramos bien Buscando nuestro punto de fuga Tantas ganas de explorarnos Todo salió como lo planeamos Se soltó el vagón Y volamos al espacio exterior Próxima estación Mucho más allá del sol Botón voy espacial Que tan lejos nos llevará Oímos la galaxia explotar Y cabalgamos otros planetas Dormimos en nubes de gas En playas de relojes de arena En cada noche una nueva luna Hicimos el amor en algunas Cuerpos a contraluz Guiados por la cruz del sol Dentro de un volcán Arrimos de noción mineral Nadie supo lo que nos pasó Y ahora somos polvo cósmico Próxima estación Mucho más allá del sol Convoy espacial De qué tan lejos nos llevará ¡Se acuerda! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!